En los primeros dos artículos del diario oficial La Gaceta en su penúltima edición impresa, se decreta lo siguiente. Artículo 1. Declarar estado de emergencia económica y energética a nivel nacional y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan enfrentar los impactos económicos generados en la población hondureña derivados del alza de los precios en los combustibles, gas licuado de petróleo y en el servicio de energía eléctrica. Artículo 2. Autorizar la estabilidad de los precios en servicios esenciales como energía eléctrica, gas licuado de petróleo y el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre del presente año. Es decir, en este momento, por ejemplo, en Tegucigalpa se cotiza el galón de combustible superior a 105 lempiras con 52 centavos, cantidad que los consumidores deberán pagar hasta final de este año. En el caso del tema de congelamiento es importante analizarlo porque el congelamiento de precios significa que se suspenden los traslados, en este caso, de aumentos, pero alguien tiene que pagar esa factura. Es como que estuviéramos recibiendo un préstamo, una factura al crédito, que en este momento no vamos a pagar, pero que posteriormente vamos a tener que hacerlo. Las reacciones nos hicieron esperar y no precisamente son positivas. De aquel que tiene o no tiene carro se ve afectado porque los empresarios no asumen costos. Los costos los trasladan al costo de producción. Entonces, por eso tenemos canasta básica extremadamente alto, bienes y servicios que se generan en el país extremadamente altos. La gente ha perdido la capacidad de compra porque los combustibles se han disparado enormemente y se disparan los combustibles, se dispara todo. Analistas expresan su punto de vista ligando el tema con el campo político. Yo creo que el gobierno se tardó mucho en congelar los precios porque puede hacer que muchos precios no sean del todo justos a este momento. Pero hay otra cuestión que hay que preocuparse. Yo no creo que el Estado necesitaba declarar un Estado de emergencia nacional para poder tomar esa medida. El artículo 3 de este decreto reza. Se instruye a la Secretaría de Estado en el despacho de energía que estructure un plan de ahorro energético que permita la aplicación del presente decreto ejecutivo. Esto también incluye crear un plan de ahorro del combustible. Los consumidores así reaccionaron ante la noticia que hasta hoy desconocían. No, pues sí, nunca hemos visto ese precio, pero ¿y qué vamos a hacer? No podemos decir nada porque no hay otra forma que pagarlo. Y no los movemos, aunque no estemos de acuerdo porque allá donde lo producen baja y aquí sube. Porque el gobierno se queda con mayor ganancia. Eso ya lo sabemos todos. Lo que pasa es que no, así nos quedamos porque somos pacíficos. Si fuera cierto sería fantástico hermano, porque la verdad es que aquí solo esperan un feriado o que nos alejemos un poquito, nos olvidemos de las cosas y de repente ¡pum! Porque hubo un tiempo en que todas las semanas estaba subiendo el combustible. Todas las semanas. El presente decreto entró en vigencia a partir de su publicación. A pesar que hoy es el 12 de octubre, esta gaceta tiene publicación del 29 de septiembre del presente año con su número 35 mil 732. Con imágenes de Johnny Duarte, edición de Alejandro Flores, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.